Saludos señoras y señores desde el Polioportivo Municipal de Agüímez Casco donde este canal televisión les va a ofrecer el Campeonato de Canarias de Fútbol Sala Categoría Benjamín que enfrenta a los campeones de Liga de Gran Canaria y Tenerife en este caso al Profiteg Agüímez que se va a enfrentar al conjunto de la Escuela Municipal la victoria del municipio de la Victoria de Asentejo en el norte de la isla vecina ahí tenemos ya a los jugadores de ambos equipos sobre el centro de la cancha sobre el centro del parque saludándose deportivamente también saludando a la colegiada del encuentro a Regina Santana y estos son los nombres de los chicos que van a disputar este partido de ida del Campeonato de Canarias Fútbol Sala Categoría Benjamín por parte del Profiteg Agüímez jugarán con el 2 Arián, 3 Santi, 4 Abel, 5 Justin, 6 Domingo, 7 Jorge, 8 Javier ejerciendo como capitán 9 Raúl, 10 Álvaro, 11 Aymar, 12 Miguel Ángel, 13 Héctor entrenador victoriano Santana Soto por parte del conjunto de la victoria lo hará con el 1 Eliezer, 5 Hugo como capitán 7 Imanol, 8 Sergio, 9 Brian y 18 Daniel entrenador Jonathan Llanes Alonso la persona encargada de dirigir este partido la colegiada Regina Santana ahí tenemos la foto de familia de tanto del Profiteg Agüímez como del conjunto de la victoria para que quede para la posteridad su presencia en este Campeonato de Canarias Fútbol Sala Categoría Benjamín saludamos ya a la persona que va a acompañar en los comentarios este partido el compañero en tareas radiofónicas, jefe de deporte de Radio Agüímez Onda Libre, Javier Mansi Javier, muy buenos días buenos días Jerónimo, estoy pensando si la mascota es Santifuentes ¿no? estoy pensando Mamparito, al menos se llama la mascota estoy pensando a ver quién está debajo de ese disfraz bueno Jerónimo, seguramente vamos a vivir un hermoso partido de Fútbol Sala categoría Benjamín hoy tenemos la presencia del presidente de la Federación de Fútbol Sala Manolo que está aquí con nosotros sacando fotos bueno, seguramente es una fiesta de los chicos y para los chicos sin lugar a dudas, se terminó ya la temporada en la liga y esto, este Campeonato de Canarias sin lugar a dudas para los dos equipos es un premio por la extraordinaria trayectoria que han realizado a lo largo de esta campaña tanto el Profiltá Huímez, campeón de Liga de Gran Canaria como el conjunto de la victoria, campeón de Liga en la isla de Tenerife comenzó ya el partido, juegan esta primera mitad a la derecha con su indumentaria habitual, pantalón y blusa azul el Profiltá Huímez a la derecha, comiseta verde, pantalón blanco juega el conjunto de la victoria esperamos y deseamos que ambos equipos nos ofrezcan un bonito y entretenido partido, Javi ¿Cuál es tu derecha Jerónimo? La izquierda de hecho, Profiltá Huímez No, lo dijiste a la derecha La derecha y el Profiltá Huímez Bueno, pues perdón, a la izquierda el Profiltá Huímez a la derecha el conjunto gracias Javi, a la derecha el conjunto de la victoria, así que empezamos bien Me llama la atención la victoria que venga solamente con 6 jugadores, ¿verdad? Pues sí No creo que haya sido la plantilla de toda la temporada, ¿no? Yo creo que no, yo creo que faltan jugadores posiblemente que no se hayan podido explosar en la mañana de este sábado 14 de mayo aquí al municipio de Huímez al Polideportivo del Casco de la Villa cuando ataca, intentaba atacar el conjunto visitante de la victoria saque de banda favorable al Profiltá Huímez juega la pelota Javier Javier, el balón que va para Aymar mete la pierna Sergio saque de banda para el conjunto local Pocos aficionados Jerónimo yo para este partido esperaba bastante más teniendo en cuenta que son niños pequeños que están disfrutando y bueno, esperaba algo más que padres y madres Sacó ya desde la banda lo hizo en concreto Aymar para su compañero Justin según la colegiado de Regina Santana el último en tocar fue el dorsal número 5 del Profiltá Huímez saque de banda ahora corresponde al conjunto de la victoria lo hizo ya Sergio a la otra banda para Hugo Hugo levanta la cabeza buscaba en concreto a su compañero Imanol el balón se perdió por línea de banda lateral favorable al Profiltá Huímez sacó ya el conjunto de victoriano Santana Soto que juega por banda izquierda por medio de Justin ahí tenemos a Justin la primera oportunidad de peligro del conjunto local que la ha tenido Justin magnífica parada la del guardameta de la victoria Eliezer balón al centro de la cancha lo va a controlar Aymar mete la pierna a Brian saque de banda para el Profiltá Huímez algunos jugadores de la victoria parecen pre-Benjamines digo por el físico son pequeñitos un par de ellos y además de eso bueno, pueden ser jugadores de primer año ¿te aseguro que Santi Fuentes no está? no, no acabamos de verlo pasar el presidente el gerente que no presidente ahora gerente del Profiltá Huímez Santi Fuentes Rodríguez bueno una incógnita entonces desvelada pero bueno una desvelada pero ahora nos quedamos nos queda con la otra bueno, juega por ahí subiendo por banda derecha en concreto Aymar el centro que iba para quién para en concreto para Irán el disparo final que ha sido de Justin y de nuevo la magnífica intervención del guardameta de la victoria Eliezer enviando la pelota a saque de esquina segunda ocasión de peligro en estos primeros compases de encuentro del Profiltá Huímez en la jugada anterior Jerónimo dos jugadores aplauden la incidencia uno que es Sergio el número 8 de la victoria que aplaude evidentemente a su portero porque tuvo una muy buena parada y Aymar que aplaude a su compañero Justin por el tiro que realmente fue también muy bueno me llamó la atención eso verlo dos chicos aplaudiendo a sus respectivos compañeros ahí tenemos a Javier el capitán de la Huímez jugando con Álvaro Álvaro para Justin Justin para Aymar Aymar el disparo de Aymar bueno con pierna derecha y una vez más Eliezer enviando la pelota a saque de esquina la sacó rápidamente Aymar despejó Imanol saque de banda para el Profiltá Huímez Aymar atrás para Justin disparo de Justin ahí tenemos la oportunidad ahora de Álvaro se le escapó la pelota aliezer tras el disparo larga distancia de Justin pero Álvaro no pudo dirigir la pelota hacia el fondo de las mallas otra ocasión de peligro para el conjunto local que sigue acumulando ocasiones una tras otra desde que ha comenzado este encuentro ahí tenemos jugando en el medio campo al conjunto de la victoria intentaba jugar por medio de Hugo juega ahora el Profiltá Huímez recupera la pelota bien Aymar Aymar atrás para Justin Justin se intenta ir de se intentaba ir de Brian ahí juega Álvaro Justin el disparo de Justin de nuevo eliezer va a despejar la pelota Sergio no se la quita se la quitó Álvaro juega ahora Aymar Aymar que bueno el quiebro de Aymar el regate sobre Imanol finalmente se le marchó el balón por el lateral saque de banda favorable al conjunto de la victoria Aymar hace un momento hizo un disparo con pierna derecha ahora hace un regate con la pierna izquierda a esta edad ya domina las dos piernas saca desde la banda el conjunto de la victoria dirigido por Jonathan Llanes Alonso ahí lo tenemos dirigiendo a sus chavales desde el banquillo juega en concreto Sergio Sergio para Brian Brian intenta irse de Aymar sigue Brian con la pelota el último en tocar fue Aymar saque de banda según la colegiada Regina Santana favorable a la victoria balón atrás para en concreto para Sergio Sergio subiendo el balón por banda derecha no era Sergio perdón sino hubo el capitán el disparo ahora sí que ha sido de Imanol detuvo Miguel Ángel Imanol a punto de quitarle la pelota a Justin Justin que juega con Álvaro ahí tenemos Álvaro otra ocasión de peligro para el Profiltea Wimes el rápido contraataque de los jugadores de Victoriano Santana Soto y otra oportunidad en este caso Marrada fallada por Álvaro hace tiempo que no veía un árbitro o un colegiado o colegiada con colores tan oscuros en su vestimenta me llama la atención porque digo generalmente últimamente los árbitros usan colores muy claros muy vivos efectivamente muy vivos saca de banda el conjunto del Profiltea Wimes sacó ya Javier el capitán para Justin de nuevo el saco de banda corresponde al conjunto local Justin atrás para para Javier Javier quería combinar con Álvaro quien juega ahora es Aymar Aymar para Álvaro llega antes el y a ser la pared entre Álvaro y Aymar el último de tocar fue el dorsal número 10 del Profiltea Wimes saque de meta para el conjunto de la victoria 10 minutos Jerónimo y lo de Aymar me parece ya un jugador muy interesante domina a dos piernas juega tanto por derecha como por izquierda regatea bien tiene un buen disparo y además asiste a sus compañeros me parece muy interesante roba la pelota en el medio campo Imanol Imanol quería combinar con Brías se queda con la pelota Álvaro Álvaro para Javier de nuevo Álvaro Álvaro saca desde el lateral el Profilteca Wimes se equivocó en el saque Javier el capitán del conjunto local el balón ahora pasa a poder del conjunto de la victoria saca en corto juega Imanol Imanol para Hugo metió la pierna Álvaro de nuevo saque de banda para la victoria quien juega ahora es Sergio Sergio la pelota que va a Brian ahí tenemos a Brian a punto de cortar Javier Javier que juega ya rápido con Álvaro Álvaro quería devolver la pelota a Javier cortó la defensa de la victoria juega de nuevo Javier Javier para Santi ahí tenemos al capitán del Profilteca Wimes buscando con quien jugar lo hace de nuevo con Santi ahí tenemos a Santi busca posición de tiro mete la pierna bien Imanol sale en contraataque el conjunto visitante juega Hugo corta Javier se queda con la pelota Brian perdió la pelota el dorsal número 9 del conjunto de la victoria saque de banda para el Profilteca Wimes va a sacar en corto va a sacar en corto Javier Javier para Santi tocó la pelota en Imanol saque de meta para el Profilteca Wimes ahí tenemos a su guardameta Miguel Ángel Miguel Ángel busca con quien jugar lo hace con Álvaro Álvaro para Javier llega Brian para quitarle para robarle la pelota combinando con Sergio metió la pierna a un jugador del Profilteca Wimes saque de banda para el conjunto de la victoria de Acentejo de Tenerife por ahora Jerónimo el partido bastante parejo algo mejor a Wimes pero sigo pensando y mirando las plantillas que seguramente esto le va a pasar factura a la victoria porque prácticamente tiene solamente un cambio o dos por lo tanto seguramente le puede pasar factura y tan pequeños que son y tan pequeños sacó ya desde la banda el Profilteca Wimes el disparo lejano de el concreto de Javier del capitán del conjunto local tocó en Hugo el capitán de la victoria saque de esquina saque de esquina efectivamente córner favorable al Profilteca Wimes se mutó ya el córner metió la pierna y Manol ahí tenemos a Santi Santi jugando atrás para Javier Javier a la otra banda vamos a tener un problema Raúl se fue la pelota por el lateral vamos a tener un problema Jerónimo porque yo estoy viendo que hay dos suplentes y a nosotros hay seis jugadores no más de la victoria y hay dos suplentes mira efectivamente esperemos que esos dos suplentes no nos causen tantos problemas como los partidos que le ofrecíamos la pasada semana entre el cruce de Arinaga y el olirón de categoría de categoría Levini e infantil juega ahora el conjunto en cancha en zona del profil la pelota a saque de esquina ahora es Jorge Jorge para Raúl pierde la pelota Raúl ante Sergio ahí tenemos a Sergio bien salió bien con ese regate de zona defensiva el dorsal número 8 de la victoria finalmente el balón se marchó por el lateral saque de banda para el conjunto no indica la colegiada que no parecía que claramente que la pelota había pegado a un jugador del profil que el saque de banda era para el conjunto la victoria pero finalmente la colegiada se lo se lo dio al conjunto local ahora el saque de banda que se convierte en saque de esquina favorable al conjunto tinerfeño el córner que lo va a votar Hugo el capitán de la escuela municipal la victoria ahí tenemos a Hugo balón dentro del área para Imanol imposible que llegara esa pelota Imanol saque de banda para el profil Tega Wimes que juega ya por banda derecha lo hace por medio de lo hace por medio de Ariad quien toca ahora es Raúl la pelota atrás para Jorge ahí tenemos a Jorge Jorge para Jorge para Raúl metió la pierna a Brian saque de banda de nuevo para el profil Tega Wimes Raúl a la otra banda para Ariad ahí tenemos a Ariad Ariad gol 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 de Ariad por fin y tras varios intentos el profil Tega Wimes que consigue abrir el marcador para favorable a su casillero el autor del primer tanto para el profil Tega Wimes Ariad tras saque de banda votado por Raúl Javier bueno realmente lo decíamos un partido parejo algo favorable a Profite a Wimes que bueno ante la insistencia ha conseguido el primer gol yo creo que sí que es justo porque si bien vemos que el partido es parejo el que está llegando más y con más peligro es el equipo local bueno bueno el remate de bueno el remate de Ariad tras enregatear en corto Aymanol batió por bajo al guardameta visitante Eliezer Profil Tega Wimes 1 escuela municipal la victoria de Asentejo de Tenerife 0 partido Dida campeonato de Canarias de fútbol sala Benjamín ahí tenemos ya el primer tiempo muerto del encuentro solicitado por el técnico del conjunto tinerfeño Jonathan Llanes Alonso más allá Jerónimo de los atributos que muestran los pequeños las condiciones técnicas me gustan estos partidos porque prácticamente no hay faltas es decir realmente los chicos están para jugar y nada más disfrutan y bueno evidentemente que uno tiene que ganar pero digo bueno pueden también empatar ¿verdad? pero digo los chicos están para jugar sí señor sin dudas y eso producto de las pocas faltas que se ven en estos partidos aquí lo que primen estas categorías tanto Benjamín como Alevín son los ataques dominan los ataques sobre la defensa y los niños sobre todo van a jugar van a jugar y a divertirse ahí tenemos a Victorino Santana Soto con las indicaciones que está dando a sus jugadores y en el otro banquillo el entrenador de la victoria Jonathan Llanes Alonso haciendo lo propio con sus chavales te puedo decir que apareció Santi Fuente pero desapareció la mascota aunque no en un momento estuvieron juntos los dos seguro que Mamparin aparecerá ahora en el descanso del partido para animar el ambiente se renuda el partido tras el tiempo muerto solicitado por el técnico visitante con saque de banda favorable al conjunto de la victoria el balón que le calla Raúl Raúl que quería combinar con con Santi de nuevo saque de banda para el conjunto de la victoria la pelota la tiene Brian Brian subiendo el balón por banda izquierda la jugada personal de Brian cortó desde el suelo Álvaro saque de banda para ganando metros el conjunto de la victoria va a ser el propio Brian no deja que sea su compañero Sergio el que saque desde la banda balón dentro del área uy que peligro llevaba ese saque de Sergio que en peligro llevaba ese saque de Sergio excepcional Miguel Ángel sacando un balón una mano estupenda porque se metía la pelota si señor esa pelota que llevaba marchaba de gol y Miguel Ángel rápido consiguió meter la mano para evitar males mayores de cara a su portería juega el profil Tegawímez lo hace ahí tenemos subiendo el balón por banda izquierda el contraataque del conjunto local el balón que le llega a Álvaro Álvaro para Javier de nuevo Álvaro quería volverle la pelota mal saque de meta para el conjunto de la victoria sacó ya Eliezer en corto jugando con Hugo el balón arriba pegó en la espalda de Raúl saque de banda para la victoria sacó ya Hugo el capitán de la victoria jugando con Sergio Sergio para Brian ahí tenemos a Brian subiendo la pelota por banda izquierda metió la pierna Santi Otra vez saque de banda para el conjunto tinerfeño va a sacar Sergio va a sacar Sergio en corto para Brian le devuelve la pelota a Sergio mete la pierna metió la pierna Álvaro el balón pegó no era Álvaro sino Raúl el balón pegó finalmente en Sergio el saque de banda corresponde ya al profil está Wimes juega en ataque Álvaro y tenemos Álvaro entre tres jugadores contrarios y tenemos Álvaro que bonita la acción personal la jugada personal de Álvaro se fue de tres jugadores contrarios su disparo final como no encontró el obstáculo del meta visitante el ISR merecía el premio del gol porque realmente la jugada en forma individual fue muy buena saca desde la esquina el propio Álvaro atrás para Santi no era Santi perdón sino Jorge el disparo Jorge se marchó muy alto saque de portería para el conjunto de la victoria sacó ya en corto el ISR el ISR jugando para Hugo Hugo quería mandar arriba la pelota cortó Raúl Raúl que juega para Álvaro Álvaro atrás para Santi se le escapa la pelota Santi la va a controlar sin problemas para jugarla ya con Jorge Jorge balón arriba para Raúl llega antes el ISR para de esa forma tan expeditiva enviar la pelota de una portería a otra controla el balón Miguel Ángel Miguel Ángel para Santi Santi tocando la pelota para Álvaro perdió la pelota no Santi sino Jorge pero la recupera su compañero Álvaro Álvaro balón arriba para Raúl cortó Hugo disparo de Hugo dentro del área metió la pierna Brian aunque su tiro se marchó desviado por línea de fondo saque de portería para el Profiltega Wimes juega Miguel Ángel Miguel Ángel va luego arriba para Santi ahí tenemos a Santi Santi jugando con Jorge de nuevo Santi el contraataque el Profiltega Wimes Álvaro Álvaro para Jorge disparo de Jarge que bueno el contraataque llevado por tres jugadores del Profiltega Wimes con disparo final de Jorge se le marchó un poco desviado pero el Profiltega Wimes que sigue llegando con muchísimo peligro a las inmediaciones de la portería visitante que buena dejada del compañero de primera como vino de Álvaro con la planta del pie se la dejó muy bien para que su compañero pudiera rematar juega el conjunto de la victoria intentaba jugar se le fue la pelota y Manol la recupera desde el lateral el Profiltega Wimes que sigue venciendo por un tanto a cero el gol anotado por Ariad juega el conjunto azulón por medio de Justin ahí tenemos a Justin Justin entre dos jugadores contrarios acabó se le fue marchando la pelota a saque se le marchó la pelota por la línea de fondo saque de portería por lo tanto para el conjunto de la victoria bueno Genónimo estamos llegando al final de esta primera parte y creo que hemos tenido un buen partido a Wimes muy sólido y ahora con la ventaja a su favor evidentemente los chicos están mucho más tranquilos juega el conjunto de la victoria por banda izquierda por medio de Imanol metió la pierna Justin saque de banda para el conjunto Tinerfeño el conjunto verdillo va a sacar a Sergio Sergio balón dentro del área para que le intente rematar un compañero la pelota la despejó la defensa del profiltega Wimes ahí teníamos otro contragolpe otro contraataque llevado a cabo por Álvaro buscaba el pase sobre Santi cortó Sergio saque de esquina para el profiltega Wimes sacó desde la esquina metió la pierna Sergio el córner que se convierte ahora en saque de banda para el conjunto local saca el propio Álvaro balón dentro del área para Justi la pelota que se paseó por el área visitante se marchó directamente por el lateral ahora el saque de banda corresponde al conjunto de la victoria sacó ya en corto Sergio Sergio para Imanol de nuevo Sergio Sergio Imanol pierde la pelota Imanol ahí tenemos en concreto se trata de Santi disparo flojo de Santi de todo sin problemas Eliezer le faltó fuerza le faltó fuerza Eliezer balón arriba para la carrera de Imanol no llega la pelota Imanol el balón se pierde por línea parecía que se perdía por línea de fondo no al final saque de banda para el profiltega Wimes de nuevo saque de banda tras tocar la pelota en Imanol y va a sacar Justin balón arriba corta Sergio ahí tenemos el disparo de Sergio al final menos mal le metió la pierna en último instante Santi enviando la pelota saque de esquina córner favorable al conjunto de la victoria Escuela Municipal la victoria el municipio de la victoria Centejo en el norte de Tenerife campeón de liga en esta temporada 2015-2016 en la isla vecina el córner que se votó sin consecuencias para el marco local ahora el disparo muy desviado de un jugador del conjunto de la victoria saca ya Miguel Ángel Miguel Ángel para Álvaro Álvaro quien toca fue Javier Javier la pelota que le llega le llegaba a Santi no pudo Santi controlar el esférico tras ese buen pase de su compañero el capitán Javier despejó la defensa visitante saque de banda para el profil Tega Wimes el disparo lejano uy que a punto ha estado aprovechar Abel el disparo de Jano de Santi metió la pierna izquierda la puntera de su pierna izquierda Abel y buena la parada de Eliezer porque el disparo a bocajarro de Abel se podía ver convertido en el segundo tanto para el conjunto local muy bien el portero sin lugar a dudas el mejor en la fila por lo que llamamos de partido el mejor en la fila del conjunto de la victoria está salvando ese equipo de haber recibido ya un par de goles más por parte de los jugadores del profil Tega Wimes sacó ya Miguel Ángel Miguel Ángel para Javier para Justin y ahora la intervención buena de Miguel Ángel a disparo de Brian tras perder la pelota Justin juega el profil Tega Wimes por medio de Javier Javier para Álvaro en la colegiada Regina Santana que ha indicado falta previa de Brian agarró de la camiseta a Álvaro falta que iba que va a votar deja Álvaro que sea que sea otro compañero el encargado de lanzar la falta dos hombres formando la barrera del conjunto de la victoria ahí tenemos en el lateral al técnico visitante Jonathan Llanes Alonso desesperado con sus chavales se sacó ya la falta pegó el balón en la barrera córner favorable al profil Tega Wimes el córner que lo va a votar Álvaro Álvaro atrás para Justin Justin que juega más atrás todavía ahora quien toca es Abel metió la pierna Brian saque de banda para el conjunto local ahí tenemos Álvaro Álvaro buscando posición de tiro jugó finalmente con Justin le pegó mal a la pelota disparo flojo de Justin balón que detuvo sin problemas el Ecer arriba para Brian cortó Javier Javier jugando con Álvaro Álvaro disparo de Álvaro que bonito que bien disparo que bonito que duro disparo de Álvaro y que magnífica la intervención de Eliezer estamos ya en los compases finales de esta primera mitad seguimos con el marcador 1 a 0 favorable al Profiltagüime gol de Arián perdió la pelota Álvaro la vuelve a recuperar metió la puntera antes de que el balón llegara Brian saque de banda para el conjunto de la victoria bueno el partido sigue siendo parejo Jerónimo porque si bien Profiltagüime tiene más el balón se acerca con mucho más peligro Eliezer está haciendo figura acaba de terminar la primera parte termina la primera parte con la victoria mínima en el marcador del Profiltagüime 1 a 0 gol de Arián volvemos a estar con todos ustedes al comienzo de la segunda mitad ya está aquí la solución al problema Agüime crea la aplicación que recoge los excrementos de tu perro sal de casa con una bolsa o cartucho cuando tu perro haga caca recógela y finalmente depósitala en la basura así de fácil la aplicación no está en tu móvil la aplicación está en ti recoge los excrementos de tu perro aplícate Ayuntamiento de Agüime Antes de iros ¿por qué no me recitas una poesía? ¿Qué poesía? ¿Qué poesía? No quiero 70 balcones hay en esta casa 70 balcones y ninguna flor Tina Sainz Álvaro de Luna y Juanjo Altero protagonizan El hijo de la novia Perfume odian el color si no aman no sabrán de música de rimas ni de amor 70 balcones y ninguna flor o sea que podríamos decir que hijos de puta del inframundo hasta el olimpo pasen y vean esto es un cirico Pablo Abreira Paco Arrojo y Víctor Ullate llegan a Huimes con Hércules el musical un espectáculo familiar recomendable a partir de 10 años fíjense firma que estamos aquí estamos aquí si entras no te vas a reventir el amor prohibido en ella de tu sol y unidos los llevo en su corazón comienza la segunda mitad de nuevo con todos y todas con todos y todas ustedes señoras señores espectadores a punto de arrancar la segunda mitad de este encuentro correspondiente al campeonato de canarias de fútbol será la categoría del camín que este canal de elección le está ofreciendo desde el polideportivo municipal de Agüimes Casco entre el profil Agüimes y el conjunto de la victoria de Tenerife escuela municipal la victoria del municipio gol 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 acaba de notar el gol del empate el conjunto de la escuela municipal la victoria decíamos del municipio de la victoria Centejo en el norte de Tenerife su autor Imanol tras una gran jugada personal de Bria yo te iba a decir que el gol lo hace Imanol pero solo tiene que empujarla la jugada realmente estupenda la se brilla los dos pequeños se juntaron y mira lo que juegan pues garro de agua fría para el profil tan güimes que nada más iniciarse en la segunda mitad en unos pocos segundos ha visto como el conjunto de la victoria de Tenerife acaba de empatar este encuentro de ida del campeonato de canarias de fútbol sala categoría Benjamín el autor del tanto marcando a puerta vacía Imanol pero sin lugar a duda la jugada hay que anotársela a Brian ahí está en el fútbol dos premisas del fútbol importantes tener un buen portero que pare mucho de lo que llega a portería el 10er lo ha hecho y después tener jugadores que aprovechen las pocas oportunidades que tenés en el fútbol y lo han hecho muy bien la verdad es que el conjunto de la victoria que prácticamente pasó desapercibido en la primera mitad las mejores ocasiones fueron del profil pero en esta segunda ha sorprendido el conjunto de Jonathan Llanes Alonso al de victoriano Santana Soto con este gol anotado en los primeros segundos de esta segunda mitad juega arriba el profil Teca Wimes disparo lejano detiene Eliezer muy seguro el cuarta meta de la victoria Eliezer arriba para Imanol llega antes Miguel Ángel Miguel Ángel juega ya para o intentaba jugar para un compañero en este caso creemos que se trata de Álvaro efectivamente se le fue la pelota por el lateral saque de banda favorable al conjunto de la victoria va a sacar Sergio Sergio balón dentro del área para Brian ahí tenemos a Brian busca de nuevo la misma jugada Brian sobre Imanol a punto de repetirse la jugada del gol del empate del conjunto de la victoria Brian que buscó hueco por donde no había su pase sobre Imanol pero ahora ha estado más atento más afortunado Miguel Ángel para atrapar la pelota a punto de dar la vuelta del marcador el conjunto de la victoria con los mismos protagonistas Brian e Imanol casi fue un copia y pega efectivamente la jugada anterior del gol exactamente la misma jugada calcada al gol del empate anotado por Imanol si señor solo faltó el gol si no ahí podemos decir copia y pega era la misma jugada pues si el pase con pierna izquierda de Brian el disparo también con pierna izquierda de Imanol pero ahora estuvo más atento Miguel Ángel cuando vemos ahí al público que se congrega se ha congregado en la mañana este sábado 14 de mayo aquí en las gradas del Polideportivo Municipal de Agüemes Casco la mayoría de ellos padres madres y familiares de los chavales del Profiltá Agüemes como del conjunto de la victoria de Tenerife es que yo dije que hay pocos aficionados teniendo en cuenta los partidos que tenemos Jerónimo hoy verdad pocos pero ruidosos si si evidentemente que si pero te quería decir que para todos los partidos que tenemos los tres partidos que tenemos hoy además de fútbol Benjamín Alevina infantil esperaba un poco más de aficionados posiblemente este es el primer partido de la mañana posiblemente de cara a los próximos del Alevín infantil puede que haya más aficionados pero de momento la verdad es que buena entrada la que registra el Polideportivo Municipal de Agüemes Casco en este primer encuentro de la mañana de los tres que completan el programa del campeonato de Canarias de fútbol sala primero Alevín primero el Benjamín no vendrá el Alevín y por último el infantil el partido de Alevín que a continuación la que concluye este lo jugarán el Basilea de Ingenio ante el conjunto del Colegio San El Defonso de la Salle y el infantil el último de la mañana entre el Profil Teagüimes y también el Colegio San El Defonso de la Salle de Tenerife creo que aquí se equivoca la chica la colegial creo que falta sobre este jugador involuntaria por supuesto pero falta pero rápidamente hay que parar el juego yo creo que sí rápidamente hay que parar el juego cuando cuando se trata este tipo de acciones y más entre niños de tan corta edad hay que parar el juego atender al niño al niño niña y a continuación seguir con el desarrollo del partido tiene que salir el chico evidentemente que fue un golpe fortuito Hugo el capitán de la victoria sí señor un golpe fortuito pero evidentemente que se debió parar instantáneamente el juego además que lo que tenía que haber pitado la falta pero bueno es un error menor en lo que es el partido también juega el conjunto de la victoria intentaba jugar por medio de Sergio la pelota que le llega a Imanol ahí tenemos a Imanol buscando posición de tiro cortó bien en concreto Raúl Raúl quería combinar con Álvaro perdón se le fue la pelota por el lateral Álvaro saque de banda no era sí Álvaro saque de banda saque de banda para el Profiltec parecía que el saque de banda era claro para el conjunto de la victoria así lo reclama el técnico visitante Jonathan Llanes Alonso yo creo que se ha equivocado la colegiada que el balón correspondía al conjunto de la victoria pero bueno ella ha señalado saque de banda Regina Santana ha señalado saque de banda para el conjunto local intentaba ahora controlar la pelota Álvaro metió la pierna metió la pierna Imanol saque de banda que corresponde al córner que corresponde al Profiltec el entrenador de la victoria en forma muy cortés opa que buen tiro y que buena parada digo que el entrenador de la victoria en forma muy cortés le ha marcado un par de errores a la colegiada veíamos ese último disparo directo desde el lateral de Álvaro estuvo atento Eliezer para atrapar la pelota saca desde el lateral el conjunto de la victoria rápido quiso combinar sacó rápido Sergio con Brian Brian que llegó hasta la línea de fondo balón se partió fuera se marchó fuera juega ya el Profilteca Wimes ahí tenemos a Imanol va a cortar Ariane Ariane la pelota para su compañero Abel Penónimo esta segunda parte mucho más pareja mucho más pareja mucho más igualada la victoria ha llegado muchas veces y con mucho peligro y lo que decíamos en primera parte creo que nos estamos equivocando pensábamos que la plantilla muy corta que ha traído hoy la victoria podría pasarle factura por ahora no le está pasando esa factura anunciada porque encima han tenido la fortuna de conseguir ese golpe en empate por medio de Imanol la verdad es que a pesar de ese corto banquillo que tiene el conjunto visitante el equipo de la victoria está aguantando bien este este partido está aguantando bien el ritmo que tenemos en este partido y ahora que vemos de pie a los dos suplentes entre comillas hay uno que no es suplente que debe ser el hijo del entrenador que está ahí vestido como futbolista nosotros en la relación que nos han dado tenemos seis pero mira es probable que no que sí aquí lo vemos que es muy pequeño no creemos que sea jugador pero bueno está ahí ya se siente jugador está disfrutando no sé si con su padre pero bueno está ahí disfrutando mira está sentado ahí jugando él está en lo suyo juega o intenta jugar en ataque el profil Tega Wimes la pelota se marcha afuera saca el conjunto de la victoria va a ser Imanol deja va a ser Imanol tocando en corto para Hugo para el capitán de la victoria metió la pierna Álvaro tenemos saque de banda para el conjunto visitante para el conjunto tinerfeño Hugo balón dentro del área despeja Miguel Ángel juega el profil Tega Wimes por medio de Justine Justine para Álvaro perdón para Aymar 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 la pelota que le llega Santi uy qué oportunidad qué oportunidad de gol ha tenido el profil Tega Wimes ha sido Santi el último en tocar la pelota y bien Eliezer saliendo su portería para tapar hueco Aymar por parte de Profite a Wimes llevando mucho peligro en cada jugada en cada conexión que hace con el balón pero sin duda la figura del partido ya podemos decir que es Eliezer sin duda no fue Santi sino Arián el último en tocar la pelota con esa magnífica intervención Eliezer que de nuevo vuelve a atrapar el balón mandando la hora arriba para que intente jugarlo y Manol protegiendo la pelota Arián estoy mirando los gestos de la colegiada Jerónimo propio de alguien que comienza en estas actividades mira levantando los brazos indicando permanentemente haciendo los gestos como debe ser recuerdo árbitros ya en categoría regional como después van llevando los partidos como ya están un poco aburguesados por decirlo así y conversando más que nada llevan los partidos pero bueno es así es así es así es lo que hay juega el profeta Wimer roba la pelota en la zona de la victoria tocando Arián atrás para su capitán Javier Javier para Álvaro Álvaro ahí tenemos a Arián balón dentro del área para Justin no llegó a la pelota por muy poco Justin de nuevo atrapa Eliezer Eliezer balón arriba para Imanol quien controla ahora es Brian ahí tenemos a Brian cortó bien Justin se queda con la pelota Álvaro ahí tenemos Álvaro que bueno que es Brian Álvaro que quería regatear a Brian no lo consiguió que bueno que es técnicamente ahí va la colegia de Chile tranquilo ahí fuiste muy fuerte al balón pero bueno es muy competitivo y además digo técnicamente es muy bueno pues falta de señalada la colegia de Regina Santana falta de Brian sobre sobre Justin la falta que la bota ya Javier balón que buscaba arriba a su compañero Álvaro la pelota se marchó por el lateral saque favorable al conjunto de la escuela municipal la victoria de Tenerife se sacó ya en corto juega la pelota Hugo perdió el balón el capitán de la victoria corre el favorable el profil Teagüime ahí tenemos a Justin disparo de Justin disparo a media altura trampa sin problemas bien colocado el ISR balón arriba para quien como no para Brian cortó Justin Justin combinando ahora con Álvaro de nuevo Justin cortó la defensa del conjunto de la victoria va a recuperar el balón Javier Javier la pelota que va la pelota que fue que llegó Ari Ari Arián 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 juega con Justin mal el pase cortó Imanol juega ahora en ataque el conjunto de la victoria perdió la pelota la recuperó en defensa el profil Teagüime y el último en tocar ha sido Sergio enviando el balón a saque de banda lo va a votar ya el profil Teagüime juega Álvaro Álvaro el disparo de Álvaro que no llevaba ningún tipo de peligro pero estuvo ahí rápido Arián para meter la pierna aunque no pudo dirigir el balón hacia la portería visitante saque que ya lo bota Eliezer el balón que lo recupera Álvaro juega Justin Justin para Arián Arián la pelota atrás para Javier disparo lejano de Javier lo detiene sin problemas Eliezer Eliezer balón arriba pega en la espalda de Sergio quería controlar la pelota y Manol se la quitó Javier Javier para Arián metió la pierna Sergio de nuevo Arián el balón que llega a las manos de Eliezer para jugar ya en corto sobre Hugo Hugo el balón arriba corta Javier Javier para Arián levanta la pelota Arián no pudo rematar Justin cortó y Manol y la falta señalada ahora por la colegiada Regina Santana de Justin sobre y Manol estaba pensando Jerónimo esto es campeonato de Canarias verdad aquí sale campeón de Canarias y no clasifica para nada verdad representa a Canarias en el campeonato de España de clubes no lo habíamos comentado todavía el ganador de esta eliminatoria estamos en el partido de ida la vuelta será el próximo fin de semana en Tenerife el que gane representará a Canarias en el campeonato de España de clubes ahí tenemos a Álvaro que bueno que bueno ahí el reverso de Álvaro su disparo final y como no quien estaba por ahí no podía ser otro que Eliezer sacó y Álvaro para Javier mete la pierna Hugo sale Hugo con el balón controlado por banda derecha presionado por Jorge evidentemente que a esta edad uno no puede marcar el futuro verdad no puede prever el futuro pero Eliezer tiene muy buenas condiciones sin lugar a dudas todo un porterazo el más destacado en su equipo a largo de este partido que este canal televisión le sigue ofreciendo desde el polioportivo municipal de Agüímez Casco campeonato de Canarias fútbol sala categoría Benjamín encuentro de ida profilte Agüímez escuela municipal la victoria Tenerife ojo ahí tenemos a ese contraataque del conjunto Tenerfeño ha tenido que hacer falta Javier porque se iba como una vertedera exhalación y Manol hacia la portería local después de robar la pelota y el capitán del profilte Agüímez que no ha tenido más remedio que hacer meter la zancadilla un saludo un abrazo no ha pasado nada si tú hubieses sido en el fútbol regional era tarjeta clarísimo pero muy bien entonces perfecto las tarjetas sobran claro que sí ni llevarlas saca la falta Hugo el capitán del conjunto de la victoria Hugo buscará efectivamente el disparo por directo portería se marchó cerca del poste derecho de la meta que defiende Miguel Ángel juega ya en corto Miguel Ángel para Álvaro Álvaro tocando para Arián de nuevo Álvaro ahí tenemos Álvaro Álvaro el balón para Justín Justín tocando para Arián Arián disparo de este y de nuevo la magnífica parada de Eliezer tú recién decías Eliezer la mejor figura de su equipo yo me animo a ser un poco más explícito y digo que para mí la mejor figura del partido de su equipo seguro y también sin duda el partido está siendo uno de los más destacados yo creo que sí sin duda saca de meta el conjunto de la victoria Eliezer arriba la pelota la perdió en el centro del campo el conjunto visitante juega ya Álvaro Álvaro para Arián de nuevo Álvaro no pudo controlar la pelota el dorsal número 10 del Profiltega Wimes pero la pelota sigue en poder del conjunto local saque de banda tiempo muerto tiempo muerto solicitado por el técnico visitante Jonathan Llanes Alonso ahí lo tenemos en primer plano haciendo indicaciones a sus chavales estamos entrando a los últimos minutos del partido Jerónimo al último tramo de este partido y las espadas en alto de este partido yo te iba a decir que no hay un dominador neto ni dominador ni ganador nada aquí puede pasar absolutamente de todo porque el partido está muy parejo ahí tenemos también imágenes del banquillo local del Profiltega Wimes a Victorino Santana Soto también haciendo indicaciones a sus jugadores y detrás ya preparados los jugadores del conjunto alevín del Colegio San de Fonso Alasaya de Tenerife que jugarán a continuación frente al Basilea frente al Basilea de Ingenio pero sí lo que decíamos el partido está muy parejo no hay un dominador y bueno puede pasar absolutamente de todo el partido está abierto los niños evidentemente buscan la portería contra ella permanentemente y bueno está siendo muy interesante el partido terminó el timo muerto solicitado por el técnico de la victoria de Jonathan Llanes Alonso hemos visto ese disparo de Álvaro de nuevo la intervención la magnífica parada de Eliezer muy bien colocado a largo del partido leyendo los disparos de los jugadores del Profiltega Wimes y de momento ha recibido tan solo un gol el que anotó en la primera mitad Ariane y que la muy buena actuación de Eliezer va mermando a los jugadores de Agüime de Profiltega Wimes porque evidentemente están chocando con un muro que está siendo el portero visitante si señor la verdad es que el Profiltega Wimes podía haber llevado un mejor resultado ya en el marcador pero si no si no ha sido así ha sido por las magníficas intervenciones de Eliezer volvió el capitán Hugo que había salido por bueno por aquella incidencia verdad hace unos minutos atrás precisamente ya el dorsal número 5 del conjunto de la victoria antes había producido esta falta de Briane sobre Ariane va a sacar el Profiltega Wimes el conjunto azulón en corto juega Javier Javier la pelota arriba para Álvaro Álvaro el balón que le llega Santi ahí tenemos a Santi levanta la cabeza busca Álvaro el pase no fue bueno saque de banda para el conjunto de la victoria en el fútbol convencional Jerónimo en estos partidos tan igualado y que ya está faltando poco los relatores solemos decir que hace un gol gana verdad que se lleva el partido en el fútbol sala es bastante diferente pero digo apunta un poco a eso efectivamente porque siguen pasando los minutos continuamos con el empate a uno en el marcador aunque en esta segunda mitad del juego mientras en la primera dominó más el Profiltega Wimes en esta segunda mitad la situación es más pareja también ha llegado con peligro a la portería local a la portería defendida por Miguel Ángel los jugadores del conjunto de la victoria y marcador indeciso de momento empate a uno pero se puede romper en el caso de que esa igualada se puede romper en el caso de que el Profiltega o la victoria consigan el segundo tanto en este encuentro que de momento la verdad está siendo Javi muy entretenido sin duda que sí la segunda parte ha sido muy buena vino bien el empate para el partido otro tiempo ahora solicitado por el técnico local victoriano Santana Soto vino bien el empate para el partido porque evidentemente lo que habíamos dicho en la primera parte que fue Profité Aguímez se acercó mucho más con peligro de todo modo también es cierto que en este último tramo de esta de este segundo tiempo de esta segunda parte Eliezer ha tenido mucho más trabajo que Miguel Ángel ¿no? eso indica un poco de que la cancha se está inclinando a favor de Profité Aguímez bueno pues a ver si ese mayor dominio del partido se traduce en Macoles para el Profité Aguímez lo importante es llevar una buena renta de cara al partido de vuelta celebrar el próximo fin de semana en Tenerife y además porque aquí los goles en campo contrario igual que en el fútbol cuenta Javi claro por eso valor doble de los goles de mi punto de vista hay que jugar siempre el primer partido en casa voy contra corriente pero lo he dicho siempre y sobre todo obtener un buen resultado si lo sostengo primer partido juego en casa después fuera es problema del equipo contrario bueno finalizó ya el tiempo muerto solicitado por el técnico local Victoriano Santana Soto juega el profilteca Wimes lo hacía por medio de Jorge metió la pierna desde el suelo Brian saque de banda favorable al conjunto azulón saca ya el conjunto local de nuevo otro saque de banda favorable al profilteca Wimes avanzando metros por banda derecha el conjunto local se sacó desde la banda el pase largo era de Javier buscaba a Santi cortó y Manol juega el profilteca Wimes 8 minutos más o menos Jerónimo 8 minutos para terminar el partido y el pescado sin vender efectivamente ahí tenemos al profilteca cuando no un ataque por medio de Aymar Aymar llegó Sergio rápido desde atrás para meter la pierna enviar la pelota a córner creo que Aymar ahí pudo haberla tocado para Santi que estaba muy solo ¿verdad? prefirió la jugada individual y bueno consiguió un córner sacó ya el profilteca Wimes lo hizo Aymar el disparo muy despiado del capitán del conjunto local Javier pero la colegia del encuentro Regina Santana indica que antes ya el balón había marchado por el lateral por lo tanto saque de banda favorable al conjunto de la victoria sacó ya Sergio para Eliezer Eliezer balón arriba para Imanol juega ahora Santi le quita la pelota a Imanol mete la pierna metió la pierna en concreto Aymar juega Aymar Aymar ahí tenemos Aymar 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 gol por fin a regañadientes pero el balón acabó entrando en la portería visitante su autor Aymar y aparecieron las dos mejores figuras del partido Aymar por propietario a Wimes encarando buena jugada individual la pelota que le pasa por debajo del cuerpo a Eliezer que queda muy amargado dando puñetazo contra el palo de la portería por la impotencia verdad porque pudo pararla se le escapó le pasó por debajo del cuerpo y entró sufriendo el balón no ha sido evidentemente un error de Eliezer sino la mala fortuna la mala suerte que se ha cebado con el guardameta del conjunto de la victoria y como digo el balón llorando a regañadientes entró en la portería local rompe deshace el empate por fin el profiltega Wimes y mira que lo ha luchado que lo ha batallado que lo ha sudado y rompe ese empate en el marcador 2 a 1 vence ahora el conjunto local este gol Jerónimo puede tener su peso en oro porque realmente estaba muy complicado el partido y bueno ahora a Wimes seguramente un poco más tranquilo de cara al encuentro de vuelta sin lugar a dudas y para aumentar la moral de los jugadores del profiltega Wimes de cara a estos minutos finales que quedan de partido mucho más el disparo ahora había sido de Justin flojo detuvo sin problema Eliezer balón arriba se marcha por el lateral saque de banda favorable al profiltega Wimes el portero la portería que función que posición más ingrata muchas veces sin lugar a dudas recuerdo que ayer en el partido a Wimes Doramas bueno Kevin portero del club deportivo Doramas para mi la mejor figura del partido o de su equipo paradones paró 6 o 7 se equivoca en una jugada sale mal le erra al balón le deja el balón solo para que un jugador de equipo contrario convierta ingrata esa función pues mira ahora ha estado Brian a punto a punto de anotar el gol del empate para la victoria lo ha impedido Miguel Ángel falta ahora clara de Abel sobre Brian se disculpa el jugador del profiltega Wimes y ha tenido ahí el dorsal número 9 de la victoria el gol del empate su disparo lo atajó lo atajó el guardamiento del profiltega Wimes Miguel Ángel un buen partido Jerónimo sobre todo la segunda parte si señor mucho más animado en esta segunda parte con los dos equipos llegando a ambas porterías en la primera dominó claramente el profiltega Wimes en esta segunda ocasiones tanto para uno como para otro y de nuevo como no Eliezer el salvador de su equipo otro disparo que ataja por parte de los jugadores del profiltega Wimes juega ahora el conjunto local Abel a pase de Raúl y de nuevo Eliezer ahí tenemos la falta clara de Miguel Ángel todos contra Eliezer parece ser se equivocó a la hora de botar el balón delante de su cara metió la mano Miguel Ángel la falta clara y menos mal porque el balón ya llevaba en la dirección de la portería local bien ha estado ahí inteligente listo Miguel Ángel metió la mano falta peligrosa que va a botar Hugo 13 jugadores del profiltega Wimes formando la barrera menos mal que se dio cuenta el jugador del profiltega Wimes que estaba Imanol solo en concreto Abel aquí puede venir perfectamente el empate Jerónimo que sigue por eso digo falta muy peligrosa que va a botar Hugo puede que Miguel Ángel tuviera que salir de su portería y meter la mano para cometer esa falta saca Hugo menos mal que el balón pegó en la barrera del profiltega Wimes decíamos que era una falta muy peligrosa afortunadamente para los intereses del conjunto local el balón se marchó fuera saque favorable al conjunto de la victoria Hugo sacó ya al capitán sobre Brian cae Brian la pelota se marcha por el lateral el saque ahora corresponde al profiltega Wimes queda Brian tendido sobre el parqué seguramente el partido de vuelta en Tenerife va a ser muy disputado porque la diferencia es exigua es poca partido equipos parejos va a ser un partido muy interesante que bien le vendría al profiltega Wimes conseguir un gol más para ir con más tranquilidad ese encuentro de vuelta a ver si lo consigue juega Álvaro perdón Aymar Aymar por banda la jugada de Aymar por banda izquierda su disparo pegó en la pierna de Imanol saque de banda favorable al profiltega Wimes se va el partido Jerónimo me parece que el gol tuyo no va a llegar por tiempo dos minutos para que termine este encuentro de ida del campeonato de Canarias de fútbol sala categoría Benjamín entre el profiltega Wimes la escuela municipal la victoria de Tenerife mientras no le empaten también es un buen resultado sin lugar a dudas juega Aliezer arriba para Imanol cortó de cabeza Jorge saque de banda para el conjunto de la victoria lo va a votar Imanol Imanol atrás para no deja Imanol que sea Hugo Hugo la pelota aquí va para Brian pegó en la espalda de Imanol otro saque de banda favorable ganando metros el conjunto de la victoria de nuevo Hugo la pelota que va a pegar en la espalda de Imanol Hugo el disparo muy desviado con pierna izquierda saque de meta para el Profiltega Wimes juega Miguel Ángel Miguel Ángel la pelota para Raúl la carrera de Raúl despeja Eliezer Eliezer con las manos con el cuerpo con el pie presente presente en todas las acciones el saque de banda corresponde al Profiltega Wimes juega Juan Baymar metió la pierna a Brian va a sacar Álvaro Álvaro tocando para Raúl Raúl el balón arriba ahí tenemos la pelota para Abel la pelota que le llegó a Abel que buena la jugada de Abel la puerta vacía anota el tercer para Raúl que definición que sangre fría que calidad cuando todos esperábamos el tiro a portería ahí reciben las felicitaciones de Victorino Santana Soto y de sus compañeros de banquillo tercer tanto y ahora sí la desilusión que ya reina en los jugadores de la escuela municipal la victoria porque el tiempo está el partido está a punto de finalizar pero qué definición con qué calidad qué sangre fría realmente excepcional la definición del chico sí señor el pase de Raúl y la sangre fría de Abel para regatear a su oponente y marcar a puerta vacía y te lo he dicho termina el partido con la victoria del Profiltá Wemes por tres tantos a uno ante el conjunto de la victoria de Tenerife buena renta del conjunto que dirige Victorino Santana Soto de cara al encuentro de vuelta a celebrar el próximo fin de semana en la isla vecina Javi realmente muy bien el partido segunda parte muy buena y bueno un broche digno para este partido fue la jugada del gol de Abel qué nervioso se puso el chico cuando vio a él y el ser un regate para después definir con tiro corto excepcional bueno pues con la imagen con el saludo de los jugadores sobre el centro de la cancha tanto del Profiltá Wemes como de la escuela municipal la victoria de Tenerife ponemos el punto de final de esta retransmisión deportiva a todos y a todas gracias por estar ahí por su atención será hasta una próxima ocasión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.